Gente, bueno, estamos en Los Ángeles con Ale. Vinimos acá dos semanas. Y bueno, estas dos semanas vamos a hacer varias cosas. Entre ellas yo quería probar los chocolates de Mr. Beast. Vamos a mostrarlos. No, no. No, este es igual que este. Cortame eso, editor hijo de... Bueno, básicamente son cinco diferentes. Salían creo en 3 dólares con 50 cada uno. Sí, el primero es este. Es el clásico. Después hay de chocolate salado. ¿Salado? Sí. Crunch, milk chocolate, dish nuts, que es de peanut butter. Tipo... Crema de mani, crema de mani. Acá abajo parece cuántos ingredientes tiene. Only four ingredients. Claro, como que es todo chocolate. Acá seven ingredients. Y acá seis... Six ingredients. Para mí vamos comiendo uno y vamos mostrando. ¿Vos le tenés fe? Yo le tengo normal. Para mí es un chocolate normal. Sí, para mí también. Porque para mí Mr. Beast lo reinfla porque van a su producto. Pero vamos a probarlo. Bueno, arrancamos con el original chocolate que tiene cuatro ingredientes. Uy, tiene olor a chocolate. Me manda. ¿Qué vas a hacer? Devour. Devoralo. Sí. Devorame esta, Mr. Y share, dice compartir. Comparte. Mordé, mordé. Mordé así de una. ¿Mordó? Sí. Uh, ¿y? ¿Está bueno o es una pija? No me vas a correr una pija esto. Normal. Sí, es un chocolate normal. No está bueno. Mr. Beast la puta que te parió, que compré. Pero que le ponga protijita arriba. No va a estar bueno. No, no sé, sabe el chocolate normal. No, 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 me recomiendo. Es cualquier chocolate que te come un chocolate de leche. Es lo mismo. Si el chocolate dice chinchulín, es igual. Un chocolate tipo Milka, el duro. ¿Cuál está bueno? Está bueno, qué sé yo. Yo le pondré un poquito de frutillita ahí. Yo se le pongo un cinco. Sí, yo cuatro. O sea, cuatro. ¿Cuatro? Pará que los fans de Mr. Beast no van a matar. Un diez. Normal, normal, cinco. Pero vamos a decir, la verdad, blu. Si no nos gusta, no nos gusta. O sea, no es que no nos guste, es rico. Pero tampoco es la mejor, la conclata. Claro, claro, esto que es. Pero acá, acá pa' lo otro. No, yo coloco cerrado. Pará, pará, pará. Yo quiero probar el que es crunch. ¿Qué es crunch? ¿Crocante? El que dicen que hace un montón de ruido, tipo crack. Ah, a ver, dale. Yo después quiero probar el salado. Sí, vamos a probar todo, vamos a probar todo. ¿El salado? ¿Qué es eso? Oh, claro, este ya tiene diferente textura. Sí, miren acá. Tiene esa textura que este no lo tiene. Es el crunch. Bueno, bueno, me gusta que juegue con eso, mister. A ver si hace ruido. Bien, eh. Parece un ladrillo que tenés. Oh, pero hizo crack. Ah, le tienen que ir a eso. No, está bueno, ¿eh? A mí me gusta este. Me gustó más que el anterior. ¿Vos? Un poco mejor que el otro. Pasa, pasa es más suave el chocolate. Este es más rico, ¿eh? Es un chocolate más suave. Este me gustó mucho. 7,50. 8. 7,50 también. Este sabor de chocolate está mucho mejor que este. Sí, sí. Lo que pasa es que tiene el coso de... Tiene arroz adentro. Tiene gallecita de arroz. Esto de lo blanco es como así. Gallecita de arroz. Ah, mira. 7,50 de puntaje. Sí, 7,50. ¿Qué es eso? Vamos con el siguiente chocolate. No, este es también... Ah, este es ese. Es ese, pero sin... No, este no. Este es este, pero sin las bolitas de... ¿Vos decís? Sí. Para mí, ¿es este un poco menos fuerte? Un poquito menos fuerte. ¿Menos? Sí, sí. Es con leche. Ah, papá, papá. Bueno, vamos a ver qué tiene mister acá. Apa la papita. ¿Y Carl Jacobs sacó? No, Carl Jacobs sacó otra cosa. Sacó gomitas, creo, algo así. ¿Serio? Sí o no. Gomitas sacó no, Carl Jacobs. Gomita de manzana. ¿En serio? Creo que cada uno tiene su forma. Esta, la forma, son onduladas. Ah, bueno, comete un pedacito nomás. No, voy a pedir reembolso de la plata, eh. Esto es un desastre. Es igual... Es para que es para que es más suave nomás. Reembolsame todo, Mr. B. Reembolsame todo, hijo de puta. Vuelve rico, boludo. Yo me estoy puteando, llevo que un día ve mi video. Me dice, a ver con quién puedo colaborar en Argentina. No, está bueno, está bueno. A mí me gusta, boludo. No, me va a lo rebanco, Mr. Beast. Y bueno, hay que decirle, agarra la reinflame, boludo. Se parece obvio. Está bien, obviamente es su marca. Es un marketing. Pero, qué sé yo, está bueno. Es como, a ver, no es un chocolate súper épico. Lo veo re normal, tipo así. Yo siento que igual teníamos alta expectativa. Como, uh, va a ser alto chocolate. Claro, porque es Mr. Beast. En realidad, yo qué sé. Está bien, para hacer un chocolate es cumple. Cumple con chocolate. Claro, pero yo no compraría un chocolate de tres dólares. Yo en Argentina me compré, igual no sé. No sé, no sé acá cómo serán los novios. Tipo, los novios le darán a la novia. El chocolate de Mr. Beast no creo. Para mí el chocolate de Mr. Beast lo cumplan los nenes, boludo. Claro. Mr. Chorro. Bueno, bueno, eso editaro. No, Mr. Beast yo te rebanco. Quedan los dos más raros, eh. El de sal. El de sal. Y el de peanut butter. ¿Programos el de peanut butter? Dale. ¿Qué era el peanut butter? Crema de maní. Esto es algo épico para mí, eh. Bueno, ese el tengo feo. Uff. Es un nene de cinco años, boludo. Se manchó chocolate en la pierna. O sea, con chocolate. No es que con... No sé, nadie sé que con sal de chavete. Tiene todo el chocolate en el pantalón. No, pará, boludo. ¿Cómo vos todo haces? No. Me manché con chocolate el pantalón blanco. La puta que me parió. Bueno, a ver. El de crema de maní, a ver. A ver. No, no. No, 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 no. Lo eructaste. Me eructaste todo el chocolate, hijo de puta. No. No, comí al otro lado, boludo. No sé, hijo de puta, bro. Le dejó su esencia. No, le puso su esencia. Esto sale, esto sale. No me voy a hacer esto, boludo. Dale, prueba, prueba, prueba. Dale, prueba, prueba. No tiene nada adentro. A ver. Dale, vamos a morir un mamá. Claro, se ve igual un marroncito de la crema de maní. Se siente. Mr. Biscuit, Alec One. Fue la colaboración. Pero es que mordé, mordé y mordé todo. Está bueno, pero qué sé yo. También prefiero, no sé si hace una combinación crema de maní con crema de maní con crema de maní. No, pido rembol. Para mí igual. No, come una más, mirá. Ahí te agarro todo. ¿No sentí como crema de maní? No sentí nada. Un poquitito. Un poquitito, sí, no tiene mucho. No, este es un uno. ¿Un uno? Ah, mentira. No, yo le doy un... Este es el cinco. Para mí el peor. Cinco, cuatro. Para mí el peor. No, no es tan malo. No es feo, no es feo. Es chocolate re rico. O sea, es un chocolate re rico. Pero yo siento que tenía alta expectativa. Yo también. No sé, espero gente que compartan este video para por lo menos recaudar todo lo que me salió de esto. Que siquiera es rico, ahora va la basura esto. No, no, no. Come, boludo. Yo lo como todo. O, de última la llevo a Argentina. Gente, el de Sia Salt. El de sal se viene... Pero igual este tiene gusto salehito al final. No sé si era tu eructo o qué... Este era mi eructo. Este es el de sal. Este está humudo. Me encanta este. Este me encanta. ¿En serio? Sabe de resto al lado. ¿En serio? Sí, probalo. Por ahora no, eh. Sí, mira. Ahí llega el sal. ¡Mal! Este está buenísimo. Este está buenísimo. ¡Mal! Aparece la sal. Este está épico, ¿no? Es como chugate con sal. Es como chugate con sal. No, este me encanta. ¿Me puedes comer? Y empieza a aparecer la sal de la nada. Pero no, yo no como ni a paro esto. Me parece horrible igual. A mí me gusta, eh. No me riego. Porque es re diferente. Sea diferente porque de la nada empiezo a sentir sal en un chocolate. Pero no es tan salado. Es muy poquito salado. Claro. Yo lo banco, yo lo banco. Yo 5. Yo 5. Yo 5. Yo 5. El mejor fue el segundo que probé. Que era el de... Sí, para mí el mejor... Fue el crunch. El crunch. El crunch sí fue el mejor porque era como más... Era el más sabroso. Sí, el más sabroso, el más crujiente. No, el más crujiente no me da igual. El más sabroso. Y el peor para mí es el mejor. Ah, el de la mantequilla de minicin. Y el segundo mejor este para mí. No, yo no me acuerdo. Bueno, al final... En conclusión, gente... Mr. Beast está muy bien lo que hizo. Tiene su chocolate, cumple con el chocolate. Pero no lo compraría porque primero no soy fan del chocolate. Y segundo, no me parece la gran cosa. Banco a Mr. Beast. Lo bancamos, Mr. Beast. Que no den plata la concha de subir. Así como nosotros le compramos el chocolate. Espero que algún día nos invite y nos regale algo. No, mentira. Si Mr. Beast quiere más. Sí, si vos querés Mr. Si no, no. Y Carl Jacobs vos también. Dar una gomita. La próxima, Carl Jacobs vos. Pro tus gomitas. Tell me the church. I want you to play. I want you to share in your life. I want you to sing to marry, carry your life. I want you to sing you care of my life. Yo digo chau a la gente que está bajando en el chat. Y si no levantaste bueno, andate vos para allá. Y si no, no say you care of your life.